A propósito de casos con menores de edad, ahora conozcamos un poco más de las medidas legales que sancionan el trabajo infantil en Colombia. Pero a su vez, como si existen algunas autorizaciones para que esta población pueda laborar en algunos espacios dependiendo de la actividad. En el país, según cifras del DANE de este año, 400 mil niños y niñas están en tareas diferentes a estudiar. Incluso Bienestar Familiar calcula que la población infantil que es explotada laboralmente sería de más de un millón de menores en esas condiciones. El informe del DANE también evidenció que el rango de edad en el que los niños y niñas son vinculados a actividades laborales está mayoritariamente entre los 5 y los 17 años de edad. Los menores aducen que las razones para hacerlo son en gran parte para apoyar la economía familiar, mientras otros argumentan que lo hacen por tener su propio dinero. En Medellín, la vigilancia de las autoridades a esta problemática permitió hasta junio pasado atender 341 casos de niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y explotación económica. En el 47% de los reportes, los menores son de nacionalidad colombiana y el 53% venezolana. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, añade que en América Latina serían 6 millones de niños, niñas y adolescentes los que son explotados laboralmente, principalmente en labores agrícolas, minería, trabajo doméstico y pesca. En Colombia, las ciudades con mayores reportes de niños y niñas donde trabajan son Cincelejo, Cali, Pasto y Bucaramanga. En cuanto a las principales herramientas para denunciar estos casos, en Medellín son llamar a la línea 123 Social y la línea del ICBF 141. En las calles le preguntamos a algunos ciudadanos si vieran uno o varios menores de edad trabajando en un establecimiento, ¿qué harían? Y esto fue lo que nos dijeron al respecto. Depende también de qué trabajo tengan. Pues si veo que lo están empleando en donde nada más, por ejemplo, sacan copias o algo, no lo están explotando, pues no haría nada. Pero si veo que lo están explotando y es un niño menor de edad, pues sí, obviamente, denunciaría. Pues yo lo denunciaría porque, primero que todo, la juventud está para estudiar y en otras labores y no para estar trabajando. Por eso es que estamos mal, porque la niña se está perdiendo al ya coger plata y cosas así, entonces esa no es la idea. La idea es que estudien y se capaciten para un futuro. Primero que todo, guardaría pues como mucha cautela y lo que haría es buscar ayuda pues con la expedición. También hablamos con un experto en la materia. Se trata de César Augusto Hernández, quien es el director técnico de la Unidad de Niñez de Medellín. Y es enfático al decir que en los casos de población infantil utilizada para actividades laborales, es deber del ciudadano denunciarlos, aunque hay circunstancias en las que están permitidas. Bueno, entonces a la ciudadanía en general, lo que hay que decirle primero es que la institucionalidad está comprometida con la prevención de vulneraciones y la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Medellín. Por eso tenemos proyectos que desde la alcaldía trabajamos en conjunto, no solamente con los niños que se encuentren en esta condición de trabajo infantil, sino también con sus familias. Entonces, ¿qué hay que decir? Hay que denunciar, esa es la palabra. Hay que denunciar, denunciar al 123, 123 Seguridad, 123 Social, 141 que es ICBF, pero sobre todo es no permitir que estas actividades denigrantes, de maltrato, tanto físico como psicológico, estén afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay unas excepciones, claro que sí, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo principalmente, pero son excepciones que tienen que ser los padres o los cuidadores de estos niños, niñas y adolescentes, los cuales van a dar el permiso, la autorización por escrito ante las autoridades competentes, en este caso la oficina de trabajo, el ministerio de trabajo, las mismas instituciones educativas, porque no se pueden desescolarizar y tienen que tener unos niveles educativos en los cuales se refuerce de acuerdo a las actividades que ellos estén desarrollando, como colocamos el ejemplo a nivel de deporte o a nivel cultural o artístico. ¿Qué estamos haciendo entonces en Medellín? Hacemos parte de un grupo llamado el CIETI, es liderado por el Ministerio del Trabajo y en los cuales hay instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la Alcaldía de Medellín con sus distintas secretarías que están participando, no solamente en la prevención, sino también en el seguimiento y en el acatamiento de la norma para que este delito no se perpetúe. En Colombia, el Decreto 859 de 1995 creó el Comité Interinstitucional para la Rededicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador. Asimismo, la Resolución 316 de 2011 estableció medidas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente al trabajo y obras de minería. Recordemos que en el país la edad mínima autorizada para trabajar es de 15 años, pero con previa autorización de un inspector del trabajo y en su ausencia del comisario de familia o alcalde municipal. Y si los niños o niñas son menores de 15 años, podrán laborar en actividades artísticas, deportivas o culturales con permisos de los padres y las autoridades correspondientes.